¿Cuál fue la experiencia de salud en la que estoy pasando? Ya sentía una inflamación interna. En ese momento decidí venir al hospital. No me imaginé estar en esta situación. Me dieron la noticia que tenía la viruela del mono. No quería creer. Dice que era una pesadilla, un sueño. Al final terminé resignándome y bueno, siendo realista con la situación. Tampoco piensen que esta enfermedad, que este virus es algo alejado. Eso me pasó a mí. Si bien es cierto, veía las noticias, veía las redes sociales. Me sentía que no, que no, no me iba a pasar a mí. Sentía que no iba a pasar. Pero bueno, ya vemos que estoy aquí. Pasé mi etapa en la cual me resigné, me deprimí. Me estuve muy triste. Pero bueno, actualmente sigo con las molestias. Actualmente sigo con las heridas. Poco a poco he ido mejorando con los tratamientos y el cuidado de los especialistas aquí en este hospital. Que por cierto, me están tratando muy bien. Estoy muy agradecido. Es lo que le tocó vivir a este joven. Que hoy, gracias a los cuidados del personal de salud del Hospital Loaiza, evoluciona favorablemente. Todos ellos han sido personas, hombres, personas que bordean desde 20 a 50 años. La complicación más frecuente que hemos podido ver en este tipo de pacientes es la sobreinfección bacteriana en las zonas donde aparecen las lesiones. En relación a las medidas preventivas, como sabemos que la forma de cómo se contagia ha sido por un contacto estrecho. De piel a piel o piel a mucosa. O de mucosa a mucosa. Entonces es importante trabajar sobre estas formas de transmisión. Ya lo sabes. Cortemos el avance de esta enfermedad. Protégete de la viruela del mono. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.